Un saludo a mis hermanos y un saludo a todos ustedes, en especial a ese signo maravilloso de nuestros adultos mayores, nuestros abuelos. Para ellos, en verdad hoy queremos resaltar el papel tan importante que tienen en nuestros hogares. Y invito a todos los nietos, bisnietos y sentir que valoremos ese signo maravilloso, sobre todo para que extraigamos de ellos el valor de sus vidas, sus experiencias. Ellos tienen un historial que nos ayuda a recuperar el valor de la historia. Así que, estimados abuelos, gracias por estar allí y que sepamos aprovecharlos en nuestros hogares. Un feliz día para ustedes y que el Señor y la Virgencita los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.